Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues aquí en su casa, lista, echando una quesadilla. Tenemos un bastante desastre de todo, pues en lo que preparaba el discurso. Aquí mi Juan Pablo, ya está listo para acompañarme. Créanme que ahora sí me iba a acompañar mi marido, pero anda con bronquitis. Entonces, no va a poder salir de la casa, ya le digo al doctor que tiene que reposar. Creo que nos enfermamos todos en la casa. Pero bueno, pues ahí nos vemos en El Ángel. Han sido ocho semanas intensas. Ayer cerré, o empecé en Chiapas, ya no sé qué fue lo que pasó. Pero bueno, yo espero una gran celebración el día de hoy para México, sobre todo. De verdad, con muchísimo cariño. Esta es su casa. Las puertas siempre están abiertas. Y nos vemos en un ratito en El Ángel. Ya voy para allá y pues, aunque es una quesadilla me pasa para mí. Es Miami ahí.